Se jugó, se disputó otra jornada, otra fecha más de la Copa Telepacífico Valle Oro Puro 2024. La victoria fue para el Cerrito que venció 2x1 a Dinastía Chará. El primer tanto llegó para Dinastía con Óscar Gutiérrez finalizando la parte inicial, pero para el segundo tiempo llegaron los goles de la remontada del equipo local con John Álex Caicedo al minuto 55 y Andrés Inisterra al minuto 88 para quedarse con los tres puntos. Gracias por ver el video.